Si no canto lo que siento, me voy a huir por dentro. Todo camino puede andar, todo puede andar. Ella también se cansó de este sol, vine a mojarse los pies a la luna. I love with the cloud of the sound of music. Oye, Bernardo, ese hombre parece nuevo en el pueblo, ¿sabes tú quién es? Un juglar, un juglar, ¿sabes tú cómo se llama? Almendra, oiga, Almendra, buen hombre, tóquese algo para todo el pueblo, vamos. Pues con mucho gusto. Musicalmente estoy hablando, hombre. Voy a cantar una canción del Peculio. Sí, claro. Muchacho, Jorge Cartú, ¿a dónde vas? Quédate hasta la ciudad. Muchacho, Jorge Cartú, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alma. Esta es una bella canción, pero ¿entendés? También está ese sentimiento que como, ¿viste? Eh, muchacha, flaco. O así, popular. Al final vos decís, ¿para qué la compús? Porque si todo lo que uno hizo de muchacha sonábamos, ¿viste? Tampoco, este... Vamos a aislarla, pobrecita. Estupendo, estupendo, buen hombre. Es un orgullo para nosotros. Ya va, Pecón. Adiós. Ese hombre tiene un gran futuro. Hará gran carrera en la canción, sobre todo con esos temas tan pegadizos. Sé que la canción ícono era muchacha, ojos de papel, que nos hizo soñar y ser románticas y románticos a todos cuando éramos muy jóvenes. Pero yo me acordaba de otra que no es menos conocida y que es Fermín. Y me acordaba, me acordaba de cuando vino acá a dar recitales en el Salón Blanco. No es un Oscar, es un Néstor. La gente como ellos no se mueve, la gente como ellos se va porque deja cosas muy importantes. El Flaco Espineta lo vamos a recordar siempre. Los que éramos pendejos en la dictadura, tuvimos lírica, entre otras cosas, un poco de lírica de la que nos correspondía generacionalmente, gracias a Luis Alberto, entre otros, pero sobre todo gracias a él. Hubo afiches callejeros, pocos, pero hubo, que decían que Almendra se reunía para cantar por una generación que faltaba. Eso en el 80. Yo vi a Almendra, cuando cantaba Muchacha, realmente me parecía una cosa re grosa. De la nada salía eso, no existía todavía el rock argentino, el rock regional. La diferencia que había entre Almendra y los demás conjuntos era como entre un Volkswagen y un Mercedes. En una etapa importante la marca Sui Generis con letras que, digamos, que se instalan en la gente como si fueran sus propios sentimientos, mientras que tipos como yo nos hemos mantenido siempre, en ese sentido, fuera de lo que piensa la gente. Más bien tratando de crear un lenguaje para que la gente luego se reconozca en él. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está. La soledad es un amigo que no está. Un momento nada más en donde existió una onda con Charlie para hacer un disco, pero bueno, se desinflo rápido y no... quedó ahí. Más bien tratando de crear un disco, pero bueno, se desinflo rápido y no... Más bien tratando de crear un disco, pero bueno, se desinflo rápido y no... Dijo, esta es mi letra. No, entonces dijo, bueno, hasta acá llego, dijo Luis. De verdad, dos modos de ver la vida, ¿no? Hoy que un niño hiciste, vida bien su alma, pídalo de drogas, nunca lo reprimas, la de la hora misma de tu cuerpo. Mis hijos, por ejemplo, que son bastante protagonistas de mi música. Esa es Catarina. Viene Valentino, ¿vale? Mirá, mirá. Hola, papá. Hola, mi vida. Nos encontramos con Luis Alberto, con mi padre. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Estoy interrogándome acerca del ser constantemente. Y con ustedes, mis hijos, he aprendido muchísimo. Y eso queda inscripto a partir de que ustedes nacen, como mi música va yendo hacia otros lados, llevados por su energía también, ¿no? La vida por la que se va, necesito un amor. La vida por la que se va, necesito un amor. La felicidad de mis hijos, de los míos, siempre fue una prioridad. Y yo preferiría no componer ninguna canción con tal de que siempre todo eso esté bien. Gracias, papá. Gracias, poquillo, po. Aguante. ¡Leo, leo, leo! ¡Flaco! ¿Tú viste cuando le mostras los demos, así, cuando haces algo nuevo? Bueno, depende de la letra. Algunas letras son muy bardos. Aguante. No me dice Dante, estás nuevo. Dante, Catarina, Valentino, ¿están ahí? Bailen, bailen, mientras yo canto, bailen ustedes ahí en el living de casa. Con mi vieja y mi viejo, que seguramente me deben de estar escuchando, les mando un abrazo muy grande. Mamá, hiciste algo impresionante Mi viejo es música, es luz Y ahora pasó un mejor plano Su cuerpo no dio más, pero su mente y su alma están brillando Es el mejor, es inmortal Yo lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Paro tal vez